¡No! ¡No se lo haga por los hijos! ¡No se lo haga por los hijos! ¡No! Uy, ¡no se lo haga por los hijos! Ya ven, ya lo hablo de ti Dime este corazón que te apagó una tarea ¡Ya! ¡No tienes que faltar! ¡Ya! ¡Ahí estás bien, sí, sí! ¡Suscríbete al canal!